Bueno, en el caso del impenetrable, digamos en el límite de Salta, hay unas zonas, algún paraje afectado por la crecida del río Bermejo la semana pasada, que ya ha bajado el pico, pero que con las lluvias que hubo en toda esta zona del impenetrable la semana pasada también, hizo que algunas zonas bajas, como la línea Barilari y la zona de Pozo del Gallo, se viera afectada y por lo tanto hay 23 familias evacuadas en esa zona, estuvo el Ministro de Salud, el Ministro de Gobierno, Desarrollo Social, Vialidad y nosotros de tal forma de ver, y Defensa Civil para hacer una cobertura de esta situación. Aguas abajo o en otra zona del impenetrable, donde las lluvias que fueron entre casi 200 y 230 milímetros, generaron anegamientos, pero por lluvia, en algunas zonas que tienen escurrimientos escasos, toda la zona del norte de Miraflores, Palo Blanco, varios parajes en esa zona, pero en esa zona justamente se estaba trabajando con el operativo alimentario que tiene la provincia en conjunto con la Nación, con asistencia del Ejército, con lo cual se ha trabajado rápidamente en la asistencia alimentaria de todas las familias de la zona. Según el seguimiento que venimos haciendo de los informes meteorológicos, entendemos que para la primera quincena de marzo, el milimetraje de lluvias posibles va a ser menor al promedio, con lo cual desde ese punto de vista mejora las condiciones que las familias van a verse afectadas, ¿no? Bueno, ahí en la zona del paraje El Zapallar, que es la zona que hoy tenemos problemas, estamos trabajando con el consorcio caminero y vialidad provincial a través de la zona de Juan José Castelli. La delegación va a llevar en el día de hoy unos caños metálicos de 9 metros de longitud por 2 metros de diámetro para reemplazar una alcantarilla que se desmoronó por el agua, por la velocidad que tuvo el agua que se juntó por las lluvias. Así que vamos a habilitar ese puente nuevo, también habilitar un corte previo a ese puente para que pueda asistir la gente de desarrollo social con mercadería y demás cosas necesarias para la gente. Igualmente hemos adquirido 60 metros más de caño de estas características para poder solucionar estos inconvenientes imprevistos que ocurren en distintos sectores. Y en esta zona donde hay cauces importantes, donde corre agua con mucha velocidad, finalmente las alcantarillas que están a edad avanzada se deterioran, por lo cual tenemos estos caños para reemplazar en forma inmediata y permitir que se pueda acceder a los parajes de un día al otro.